No hay duda de que la formación docente tiene que ser analizada, revisada en forma constante, permanente. Pero este cambio propuesto, además de imprevisto e improvisado, carga con un déficit insalvable. Y es la falta de participación de los protagonistas de la formación docente. Tenemos que usar los términos exactos. Si bien todo es político, nada lo es tanto tal vez como la educación. En un momento entonces en que el país está gobernado por las grandes empresas, con un gabinete constituido por gerentes, lo más razonable es pensar que lo que se procura es una educación que disminuya la capacidad de análisis concreto de la realidad e incluso más aún la aceptación de modos de abordar la interpretación de la propia actividad docente coherente con la ideología dominante. Hay un problema que está en los orígenes mismos de la formación docente y que no es exclusivo de la República Argentina, sino que es un problema generalizado y que consiste en la falta de integración que hay entre la formación teórica y la formación práctica. Llevarla a nivel universitario lo que haría es incrementar el peso de las teorías en detrimento de esa constante interacción entre el saber y el hacer. Una educación de calidad exige un proyecto pedagógico institucional construido colectivamente, construido por todos los docentes, con su equipo directivo, con la participación de los estudiantes, con la participación de los graduados, pero que al mismo tiempo garantice la continuidad en la formación y de este modo estaríamos jerarquizando.